Y bueno, seguimos abriendo los regalitos aquí de Gina. ¡Ah, ese sí lo abrió ella! ¡Guau! ¡De Barbie también! ¿Mucho pica? ¿Cuál pica? No hay hormigas de amor. Es un perón, digo. Un perón. ¡Oh, perón! ¡Mire qué bonita de Barbie! Más de bien fashion, Gina. ¡Guau! Gracias, dígame. ¡Malta este! ¡Ay, cuidado! ¡Va a botar la flor! Se trabó ahí. Ahí está. ¿Esto era de abrir a este o de abrir a este? Ese. Ese quiere. Mire, tiene mucho papel. Papel es el regalo. Ahí es el regalo. No te hagas lo gracioso que más lo eres. ¡Ay, vea! ¡Mire! ¿Venga? Una pijama es, ¿verdad? Sí. ¿Juguete? ¡Juguete! ¿Qué trae? ¿Aquí viene esa caja? ¡Mire! Papá. ¡Abra! ¿Oye? ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Ya sabía! ¡Mira! ¡Gracias! Por la caja, tal vez. ¡Un traje! ¡Un traje! ¡Un traje! ¡Un traje! ¡Uy, aquí está el sudadero! ¡Un traje! ¡Ay, dos! ¡Un traje! ¡Ah, está bueno! ¡Aquí venían cuatro regalos! ¡Ah! ¡Si, yo no te viéndome uno, dos, tres y cuatro! ¡Ah, sí! todos los zapatos y los zapatos también métalos a la cajita por favor no puede, ahí está, meta los zapatos ahí, eso métalo a la caja, ya, ahora otro regalo, esta mira, una bolsita, esta es una bolsita, el año pasado también le regalaron una igualita, pero es como fucsia, hay calor, espere, se va a abrir primero ese, mira, ropa, ropa, esas son las pijamas también, ay, ese le va a quedar grandísimo, un pantalón, un pantalón, gracias, ah, esa es esta pequeña, estas son más anchonas para dormir, como es, voy para que no le quede apretado, otro, ese? abralo, ay, no puede, está duro, está duro, no, se lo quiere, ¿a ti? ah, a ti, a ti, a ti, espérate, mamá, papá, está viviendo, está duro, está duro, venga, tapayú, 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 guau, destiéndalo, destiéndalo, una por una, ahí está, una por una, que es eso? una falda, ah, una faldita, y una blusa, guau, qué bonito, Tiene dos dibujitos. Muchas gracias. Ahora ese. Ah, ese. El último. Como penúltimo. Ajá. Espera. Espera, mire, mire. Tan. Tan. Una canasta. Una canasta de juguetes. Estaba pegado. ¡Mire! ¡Wow! ¡Mire ganchitos! Aquí son esos peinadazos. ¿Quiere abrir? ¿Quiere abrir? Sí, es lo que ya es el último. Y ya se terminaron aquí los regalos. De abrir los regalos. También hubieron otros regalos que mi hermano, pues le mandó dinero a Gina para que le comprara un animalito me dijo él. O sea, unos pollos o un cochito. Un marranito. Así que pues se le va a comprar un marranito. Ahí vamos a ver hasta dónde va a llegar el marranito. Para que ahí esté y para que crezca, va. Y para que se vaya haciendo más dinero. Ajá. Él me dijo unos pollos o un marranito. Dijo, pero a Gina le gustan los marranitos. Y a veces, este... Bueno, los marranitos por una parte son bonitos. Porque así cuando sobran tortillas o algo así, el desperdicio se le da a ellos. O si uno le quiere dar concentrado, pues crecen más rápido. Así que mejor un marranito. Lorena también ahí le dijo su regalo a Gina. Y pues esos fueron los regalos que no se abrieron aquí. Y el de Alessandro que ya se lo va a dar a Ginita. Y pues yo de verdad estoy bastante feliz porque Gina cumplió un año más de vida. Y que está bien. Que está con nosotros. Todo estuvo bonito. Ella se divirtió bastante. Y pues gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en la fiesta de ella. Y a todas las que nos van a ver que estuvieron ahí pendientes de los videos viéndolo de la fiesta de Gina. Y saludándola, este... Deseándole muchas bendiciones, va. Gracias ahí a todos por tenerle cariño a Gina, a nosotros. Y gracias a todas las personas. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí. Pero todavía hay tiempo de venir un poquito con nosotros. Sí. Y algunas sí faltaron pero fue por algo. Como uno no sabe los planes o las emergencias que puedan tener las demás personas. Pero lo bueno con los que estuvieron aquí gracias a Dios. Lo bonito es que a la Gina le gustó. Le gustó. A ella lo que le encantó fue el vestido. Por eso bailaba para verse el vestido que se le movía bastante. Bastante. Ajá. Bueno, entonces nos vamos con el... Con el... Con el... Con el... Ah, para echar agua. Dispensados de verdad. Y se apache ahí. Ahí está. ¿Qué es eso? No sé. Es una olla para coser frijoles. Ah, pero primero usted. No puedo. Oh, es que ese no es de ese mami. Son estos, ven. Los pequeños. Estos es un juguete aparte, digamos. Sí. Bueno. Bueno, vamos, pues. Y para dónde vamos. Vamos para acá. Ay, para allá. Mira lo oscuro. ¿Dónde está bien? Ay, ya me caí. Me resbalé. Cuidado, mija. Ahí está. ¿Cuál quieres? Ahí está. ¿Y qué? Un chivo. Es un chivo, su regalito. Tal vez no es algo que vaya a jugar con... Con él. O lo que lo vaya a usar, digo. Pero sí. Cuando se vende, se puede comprar algo con... Algo que le sirva. Eso sí. Pero ¿cuál le gusta? ¿Cuál de los tres le gusta? ¿Cuál de los tres le gusta? ¿Cuál quiere? ¿El gris? ¿El blanco? ¿El café? ¿El blanco? ¿El rojito? ¿El blanco? ¿Colorado? Es así, algo así. ¿Cuál qué color? ¿El negro? ¿El negro le gusta? Agarra el más grande. Es el más viejito, digamos. Pero de edad. Es el más grande, pero es el más pequeño. Mire, ¿cómo se dice? Dígale gracias papi, dígale un abrazo. Gracias papi. Es que lo que pasa es que ahora le tiene miedo. Porque una vez nos siguió. Dos veces nos va siguiendo. Pero ahora les tiene miedo. Y además quiere ir a jugar con sus juguetes. ¿Y entonces cuál? ¿El café? ¿El chiquitillo? Se llama Juanito. El negrito. ¿Cómo negrito? Ajá, se llama Juanito. Ese escogió Gina. A ver hasta dónde llega el Juanito. El blanco hubiera escogido Gina. Ese está más grandote. Sí. Y miren pues Alessandro ya tiene otra vez aquí chivos. Porque los otros pues ya les habíamos contado que los había vendido. Y volvió con estos. No había metido otros porque todavía no habían dejado de mamar. De tomar leche. De desmadrarse. Sí. Y por eso se vinieron otra vez para acá. Ahorita eso se van a engordar. Van a crecer. Y se van a vender para seguir la casa. ¿Conseguimos? Hacemos al repello o algo así. Sí. Porque por poco por poco se va a ir haciendo. Porque no hay suficiente presupuesto para seguir la casa. Porque sí. Como les digo siempre ahí siguen diciendo de la casa que no les gusta y todo eso. Pero es que es poco por poco hombre. Es que no se puede hacer de un solo. A cualquiera le gustaría. Hacerlo de un solo. Terminada con piso y todo. Pero no. No se puede. Sí. Pero miren. Primero Dios más adelante. Vaya amor. No vamos. Más adelante se va a seguir la casita. Y. Pues. Tal vez se meten más chivos. Que vayan teniendo más las vacas. Porque también ya con ellos tres. Con dos me costaba antes. Y ahora cuando esté más grande de los tres me va a costar aún más. Sí. Porque van a comer más. Más grandes. Más y más. Pero ahí. Primero Dios le vamos a hacer fuerza para. Pues sí. Para estar un poquito mejor. Y con ellos entonces puedes ir ajo y no voy a ir a cortar porque. Ellos siempre comen. Ellos comen o yo no como un día. Pues sí. Ellos tienen que comer también. Ahí les tengo su agua y su comida. Y también que mi abuelo me da mi espacio aquí para tenerlos. Ajá. Y también para ir a traer la comida. Sí. Bueno. Entonces ese era el regalo de Gina. Pues. A Juanito. A Juanito. Este que viene aquí miren. Este que viene aquí. Este es el regalo de Gina. Ve. Es de la nena. Ella se llama Juanito. Juanito. A ver que se le compra más después a Gina. Ella quiere jugar. Bueno. Entonces nos vemos en un próximo video. Adiós.